Mi marido mucho me pega, se va mucho a tomar a la chichería, después cuando llega la noche todo me dice, me dice sonza, no has cocinado, ¿por qué no comes? me dice, después a mis hijitos también, cuando les diñe, les quiere pegar, no les aguanta, se mira a la tele nomás. No nos ayuda nada, cuando cocino también tan fuego, luego cocinas me dice, se sale cada vez, incluso así cuando estoy vaciando, así ya me empieza a pegar ya, no sé qué decirle. ¿Quieres saber? Ya tengo miedo y por eso yo no quería venir, pero me han dicho anda a visa y he venido para que me ayuden, yo ya no aguanto, siempre es así, todo el tiempo. Mi padrino también viene, le dice que cambie, pero no cambie todo el tiempo, así no mal siempre es. Todo me dice, cada vez a su lado de sus familias bien bueno, ahí después cuando entra la gente, ahí está afuera, bien me habla, y cuando entramos adentro a mi casa ya me está pegando de nada, ya me está insultando, por eso he venido, yo ya no aguanto más. Por favor, ayúdenme, yo ya no aguanto los maltratos de mi marido. Muchas mujeres son las que sufren estos tipos de violencia. No calles, denuncia. El Servicio Legal Integral Municipal te brinda servicio gratuito como patrocinio legal, apoyo psicológico y seguimiento social en caso de maltrato y violencia. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Crisa a través del SLIM, Servicios Legales Integrales Municipales.